Música Cuando en las noches sueño, juntos contigo amor Cuando en las noches sueño, juntos contigo amor Son tan bellos momentos, que me das tu calor Y tu tierna sonrisa, cual pétalos de flor Música Despierto en la mañana, juro que pienso en ti Despierto en la mañana, juro que pienso en ti Abrazando a mi almohada, suspiros doy por ti Quiero caja marquina, que seas para mi Música Como un ave que vuela, sin rumbo a donde ir Como un ave que vuela, sin rumbo a donde ir Así ha sido mi vida, oscura en mi existir Pero con tu llegada, dejé ya de sufrir Así ha sido mi vida, oscura en mi existir Pero con tu llegada, dejé ya de sufrir Música Cuando se entere tu mami, seguro me va a paliar Yo le canto a tu viejito, y seguro lo va a alegrar Entonces te diré, chola, vamos arriba a pescar Y tras de los saucecitos, nos pondremos a explorar Música Cuando se entere tu mami, seguro me va a paliar Yo le canto a tu viejito, y seguro lo va a alegrar Entonces te diré, chola, vamos arriba a pescar Y tras de los saucecitos, nos pondremos a explorar Música 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 Música